bueno por aquí vamos llegando donde tienen por aquí la promoción miren por aquí les comparto esta promoción del body wash del dog este está a compras la cantidad de 15 y te van a estar descontando 5 dólares instantáneamente esta oferta va a terminar lo que es el día 22 de febrero así que tenemos toda esta semana para aprovecharla tienen todos estos y también están incluidas las barras de jabón pero para las barras de jabón hay muchas tiendas que tienen estos maravillosos cupones de un dólar 50 en la compra de un paquete estos van a vencer hasta abril 10 así que muy buena fecha que tienen y eso los tienen pegados ahí miren aquí tenían pero ya 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 se terminaron pero aquí quedan más en esta tienda bueno por aquí te comparto también cuáles son todos los body wash que están incluidos aquí también están estos del cari cari crez creo que algo así se llama también están incluidos a 6 49 esos están y también están incluidos en la oferta y por aquí por aquí por aquí también están lo que son del top esta oferta del top no está incluida en la promoción de compras 15 y te van a descontar 5 dólares aquí nos dejan saber de una tarjeta de 5 dólares que nos estarían dando cuando compramos la cantidad de 15 la aplicación de fach reward por aquí nos están dejando saber y también va a terminar lo que es el día 22 y efectivamente es cierto porque les digo que es cierto porque esté en la aplicación si ustedes se dan cuenta si aún no han terminado de realizar esos a lo que son esos bonos más que nada la tarjeta de fach reward entonces ahí se van a dar cuenta que van a terminar lo que es el día 22 por ahí está y también entran lo que son los body wash del axe para la oferta de gastas 15 pero bueno por aquí vamos a comenzar este yo me voy a estar llevando la cantidad de 50 dólares porque me voy a llevar la cantidad de 50 dólares porque la aplicación de la aplicación de aquí les voy a estar mostrando todos los que están participando para la oferta de compras 15 y nos van a estar descontando 5 dólares instantáneamente esta oferta va a terminar lo que es el día 22 de febrero así que todavía tenemos esta semana para aprovecharla tenemos cupón bobo compras un body wash de mujer y el body wash de hombre te va a quedar completamente gratis por aquí tenían cupones de unos 50 para las barras de jabón vienen por aquí estaban también entran estos en la promoción pero este esos no participan para la para lo que es el este el reembolso de la aplicación de fach reward compras la cantidad de 15 dólares y nos van a estar regresando 5 dólares ese no participa y bueno por aquí también están incluidas las barras de jabón ahí están y por aquí nos dejan saber que la aplicación de fach reward tiene un reembolso de cuando compramos la cantidad de 15 dólares también al igual nos van a estar dando 5 dólares en una gicos aquí nos dejan saber y está lo que es el reembolso también va a terminar lo que es el día 22 igual que la oferta si se dan cuenta aquí están las promociones también dejándonos a ver también están participando estos miren aquí están pero recuerden que estos creo que no participan para este el reembolso de la aplicación de fach reward creo que estos no son del super safe o el unilever y por aquí te muestro que los body wash de hombre estos del soft estos no están participando para la oferta de gastas 15 y nos van a estar descontando 5 dólares estos participan solamente para el reembolso de la aplicación de fach reward compras 15 y te van a estar dando una tarjeta de 5 dólares la oferta se puede realizar dos veces tenemos dos reembolsos uno es de compras 15 para cualquier tienda que tenga groser y otro es específicamente para la tienda de ellos los coquen fíjeme por aquí les voy a mostrar en los reembolsos que tenemos de la aplicación de fach reward si ustedes aún no tienen lo que es la aplicación de fach reward por aquí en la cajita la cajita de información les voy a estar compartiendo mi código de referencia miren por aquí está este que dice compra la cantidad de 15 dólares en cualquier tienda que tenga groser y aquí nos dejan saber y aquí están las a las cosas que están participando o si miren el carne crece está participando también para la este para el reembolso también está participando miren son todos estos los productos que participan y aquí nos dejan saber cuándo cuándo termina y nos dejan saber que es límite de cuántas veces de cuatro veces ahí está la oferta y por aquí tenemos este otro miren este es específicamente para la tienda de yulosco traten de revisar cuáles son sus tiendas afiliadas que también a ustedes les va a parecer lo mismo también también la oferta es límite de cuatro y aquí nos dejan saber cuáles son los productos que están participando bueno por aquí les comparto que este yo tengo un cupón de gasta la cantidad de 50 dólares y me van a descontar 15 dólares 5 dólares perdón pero ese es cupón de la tienda ok entonces por aquí yo me voy a estar aprovechando lo que son unos body wash de hombre ya que tenemos cupón pogo que salieron este fin de semana compras uno y el otro te queda completamente gratis ok entonces yo me voy a llevar la cantidad de este me voy a la cantidad de tres ya que en esta tienda permiten utilizar este cuatro cupones idénticos pero vamos a llevarnos tres solamente nos vamos a llevar tres por aquí y nos vamos a estar llevando nos vamos a llevar los body wash de estos de mujer la verdad que se lo recomiendo porque los body wash están caros están caros entonces pues hay que aprovechar la oferta del top ya que pues estos son caros y aquí vamos a llevar este este me gusta mucho este entonces por aquí solamente vamos a estar aquí es donde solamente vamos a estar este sacando nuestra matemática de 15 dólares ok aquí está y vamos a ir por otro por otra área bueno también otro producto que vamos a estar incluyendo en la oferta van a ser estos champú del shimoy sea estos champú de verdad que se lo recomiendo mi niña tiene su pelo como medio quebradito y estado aprovechando estas ofertas porque el pelo le queda súper súper bonito miren por aquí también está este otro para estos nosotros tenemos un cupón de tres dólares de descuento en la compra de un producto aquí nos dejan saber que es para cualquier producto este en esta ocasión le quiero llevar le quiero llevar le quiero llevar le voy a llevar estos también están incluidos si yo creo que le voy a dar un champú porque ya le llevé como un tratamiento de estos que estos me encantaron también es un acondicionador voy a aprovechar este voy a utilizar este cupón y bueno por aquí vamos a sacar nuestra matemática cuánto es lo que vamos a estar pagando vamos a pagar 20 dólares con 97 centavos por los tres body wash de mujer más aparte 9.99 es un total de 30 dólares con 96 centavos no vamos a incluir estos porque estos no participan en la oferta de gastas 15 y nos van a descontar 5 dólares simplemente los voy a estar incluyendo porque tenemos el cupón bobo que y también quiero aprovechar lo que es un cupón de la de la aplicación de yulosco que me dio de 5 dólares en la compra de 50 estos están a 5 99 voy a agregar 3 aquí llevo un total de a 48 dólares con 93 centavos 48 93 yo voy a estar agregando lo que es a dos dólares más 11 99 más para completar los 50 dólares si yo quisiera pudiera agarrar lo que es esta crema o está acondicionador de este de 11 99 a déjenme a ver vamos a sacar la matemática 11 99 punto más aparte 6.99 que son los body wash este serían 32 96 más aparte 5.99 por tres es un total de 50 dólares con 93 centavos si nosotros cambiamos este shampoo vamos a cambiarlo para no ir a buscar otro lugar entonces de una vez le voy a llevar a yo creo a ver es que esta ya le lleve vamos a ver esto cuál es esta también yo creo que esta le voy a llevar si este le voy a llevar entonces serían 50 con 93 vamos a descontar el cupón de la aplicación de 55 dólares en la compra de 50 pagaría 45 93 vamos a descontar 10 dólares porque estoy realizando dos veces la oferta me queda por 35 93 menos 3 dólares que sería el cupón menos 5.99 tres veces pagarías 14 96 pero la aplicación tipo de fecha reward te va a regresar la cantidad de este 20 dólares así que tu compra te va a quedar completamente gratis vamos a pagar de una vez bueno y estamos pagando ya ya puse mi número de teléfono voy a dar y vamos a ver que sí y ahí están los descuentos 35 con 93 ahora sí vamos a dar los bueno ya metí lo que es el recibo ahora le voy a dar continuar y vamos a ver cuánto nos va a estar dando la aplicación de fecha reward tengo la cantidad de 4 dólares y miren ahí están los 20 dólares así que me está dando automáticamente los 20 dólares no necesitamos corregir el recibo aquí solamente nos hacen falta 6 dólares para que nos den nuevamente los 10 dólares miren aquí nos dejan saber ya que nos están dando dos ofertas dos a que son 10 dólares aquí están y otros 10 dólares por aquí están entonces nos están dando cuánto nos dieron ay se me olvidó por aquí tenía otros de unos 50 que cualquier recibo ahí está lo que nos están dando nos quedaron completamente gratis y déjenles muestro lo que es el recibo los cupones pasaron muy bien ahí está lo que estuve pagando estuve pagando la cantidad de 20 dólares pero ya con impuestos a mí me están cobrando 9 a 5 dólares con 9 centavos si se dan cuenta es bastante de impuestos pero mi comprera de 14 dólares más o menos 14 y centavitos aquí están los cupones de que son instantáneos y cupón de gasta 50 te descuentan 5 y los cupones a 3 dólares y el cupón bogo no sé cómo fue que está pero ahí están entonces mil gracias por habernos acompañado si les gustó este vídeo no se les olvide regalarnos un dedito arriba y también si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban ya que es completamente gratis no se les olvide también seguirme por tiktok instagram o facebook que también me van a encontrar como ahorrando con norma que tengan un excelente día nos vemos en un próximo vídeo para ahí